El Centro Regional de Víctimas en Ocaña se ha destacado como el primer municipio del país en atención oportuna a través de sus coordinadores y gerencias. A nivel nacional se miden las diferentes acciones en cuanto a cumplimiento y organización establecida para la población víctima del conflicto. Para nosotros como municipio es muy placentero tener la oportunidad de contar con un centro regional que esté ocupando el primer puesto a nivel nacional. Es una felicitación muy especial que incluso se la di de manera personal también a Néstor, a todo el equipo de la unidad, porque eso quiere decir que se vienen haciendo las cosas, el trabajo que se hace desde el centro regional. Hay muchas de las acciones que también se vienen realizando con la administración municipal, con nuestro enlace de víctimas y para esta administración siempre ha sido un tema prioritario. Alrededor de 32.000 personas víctimas dentro del municipio de Ocaña se benefician de las diferentes jornadas de atención en diferentes aspectos, tanto para niños, jóvenes y adultos. Que con muchas dificultades el municipio y con los escasos recursos que maneja, pero siempre con la valentía de los funcionarios del gobierno municipal y del gobierno departamental y del gobierno nacional, podemos tener la oportunidad de hoy gozar de este reconocimiento que vuelvo y hago extensivo al director del centro regional y a todo su equipo. Lo exhortamos a que sigan trabajando de esta manera y tengamos la oportunidad de seguir siendo ejemplo para el país. El objetivo principal es que el municipio de Ocaña se convierta en un referente a nivel nacional en materia de atención a víctimas del conflicto, donde desde la administración municipal se trabaja para mejorar las falencias registradas. Nosotros tenemos que seguir dándole cumplimiento a lo que la ley 1448 nos exige como municipio. Lo que estamos es tratando de mejorar los procesos y los procedimientos para que se lleven de la mejor manera y que nuestra población víctima tenga la oportunidad de sentirse y que tiene un gobierno, que tiene una administración municipal, que está pendiente, que obviamente tenemos las demoras presupuestales y administrativas que como cualquier otra administración del país las tiene, pero que sí tenemos la voluntad de que estos procesos se den siempre de la mejor manera. El Centro Regional de Víctimas continuará trabajando para que la población víctima se beneficie ante los diferentes trámites que se realicen, pues la idea es tener celeridad en los procesos. Gracias.